Voy a cantar a la chispa de la vida Voy a cantar mi canción a la vida y al amor Y con Coca-Cola canto desde aquí Porque quiero hacerles una invitación Para compartir conmigo mi canción Voy a cantar aquí de la chispa de la vida Y de todo lo que nuestro mundo puede dar Cosas como el mar, la risa y el amor Y con Coca-Cola comparta mi canción Hay que disfrutar la chispa de la vida Hay que disfrutar la chispa de la vida